Hola, hola a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos al canal, mi nombre es Elizabeth y el diseño de esta semana va a seguir siendo con colores ocres, con colores naranjas, con colores de otoño. Yo creo que hay que aprovechar lo que tenemos y esta semana que me tocó ir al mercado a comprar mis flores, pues vi muchos colores naranjas, muchos colores así como de otoño ya. Y quiero hacer un diseño floral con unas varas que tengo hace mucho tiempo y los mismos colores del diseño del video pasado. Acompáñenme. Miren, tengo esta base, bueno es un espejo que no he usado, solamente lo compré, pero no lo usé y ya tiene años ahí guardado. Quiero usarla. Como les decía también tengo estas varas, ya tengo muchos años con ellas y quiero usarlas, incorporarlas a esta base. Ahora lo que voy a hacer es cortar tres pedazos de alambre del mismo tamaño. No tiene que ser así súper exactito, pero pues sí más o menos del mismo tamaño. Voy a tomar uno, lo voy a doblar a la mitad y voy a empezar a ponerle a una vara cualquiera que se da desde acá arriba. Voy a darle algunas vueltecitas para apretar bien el alambre a la vara. Este alambre es bastante flexible, así que sin problema vamos a poder amarrarla. Listo, estoy dejando más o menos un centímetro y listo. Ahora tomo la segunda cinta. Bueno, el siguiente hilo lo voy a poner un poquito más abajo y lo mismo, le voy a dar vueltas. Vamos a tratar de que nos quede exacta más o menos del mismo tamaño la de arriba que la de abajo, el mismo espacio. Es bueno contarle las vueltas para que quede más o menos del mismo tamaño. Y la tercera la voy a poner más abajo. Ya tengo aquí los tres amarres, ahora voy a poner esta vara que pase entre los tres amarres y voy a empezar a amarrarla aquí. Voy a procurar que me quede más o menos a la misma altura en la parte de abajo y empiezo a amarrarla. Y nos va a quedar esto, así. Por eso es importante dejarle el espacio igual. Ya tenemos aquí nuestros alambres listos para poner otra vara. Y así nos vamos a seguir con todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a usar esta basecita de vidrio para que se vea más limpiecito. Voy a agregar un poco de piedras para ponerle peso. Y aquí tengo piedras de río que me van a servir. Y aquí tengo agua con alimento para flores. Y ahora sí se siente pesadito. Lo que voy a hacer es solamente ponerle un poquito de follaje aquí en medio. Y el resto de la flor se la voy a colocar por fuera. La voy a cerrar. Aquí tengo alambres que me sobraron. Se lo voy a cortar porque creo que está muy largo. Ahora este alabrito que me queda hasta abajo lo voy a amarrar del primero. Y voy a asegurarla de la misma forma que aseguré los otros. Ahora el que sigue. Listo, voy a cortar lo que me sobró. Y estas nada más pues las escondo por aquí abajo. No hay tanto lío. Así quedó mi base. Voy a empezar a decorarle un poquito por acá abajo. Con esta flor que se llama dragón. Ya lo usé en el video pasado. Y como tengo piedra aquí abajo. La verdad que me va a apoyar bastante para que no se mueva. Voy a ponerle un poquito de follaje por afuera. Este follajito que compré le da mucho movimiento. Es un follaje muy bonito y huele súper, súper rico. Voy a darle unos toquecitos de otro color. Igual en los tonos ocre. Para eso tengo esta florecita. Miren qué cosa tan bonita. Ay, bueno, esta está cerrada. Esto es flor de carta. Dura bastante tiempo. Entonces por eso me gustó la idea de traerme estas flores. Ya saben que pues ahora no podemos estar saliendo a cada rato. Por eso procuro traerme flores que me duren bastante tiempo. Para finalizar, ahora sí, en serio. Le voy a poner un toquecito de otro color que le va a contrastar muy bonito. Y es este, miren. Es flor de lavanda. Súper bonito. Y ya con esto ahora es por término. Listo. Me gustó cómo se ve. ¿Saben qué? Voy a seguir haciendo la parte de acá atrás porque solamente hice el frente y de acá atrás está pelón. ¡Gracias! 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 lo único que resta es poner lo que acabamos de hacer en nuestro espejito aunque yo creo que también así se ve súper bien, miren me gustó, la neta que me gustó por ahí se ve más o menos completo el diseño y espero que maduren mis florecitas así nuestro diseño precioso con flores ya más otoñales este fue el diseño de esta semana espero que les haya gustado déjenme en los comentarios escríbanme, díganme qué les pareció está feo, está bonito y más o menos bueno, a mí me encantó pero qué puedo decir yo, verdad agradezco mucho, mucho el tiempo que me regalan al ver este video los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo hacen cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima bye, bye